...importante. Y yo estoy de acuerdo en todo lo que nos relató nuestra artista Minerva en el sentido de que las mujeres tenemos, no vamos a discutir los mismos derechos que los hombres. Pero en la práctica esto no ha sido siempre así. Y yo diría que hasta en la actualidad, en muchos estados, ustedes saben que se ha prohibido el derecho a que las mujeres puedan decidir qué hacen con su cuerpo y cómo lo hacen. Y está penado, por ejemplo, la cuestión del aborto, que puede ser una cuestión que sea muy discutible, pero las mujeres tienen el derecho a decidir esto. Yo soy médico, cirujano y partera, y por lo tanto, por eso me interesa este tema. Y recuerden ustedes que en 21 estados, actualmente, en el siglo XXI, no se puede hacer esto. Y yo creo que en ese sentido el Distrito Federal tiene un adelanto muy grande en cuanto a muchos derechos que tenemos las mujeres, pero que esto no es igual para todos los estados de nuestro país y para muchos otros países latinoamericanos. Es decir, otro problema muy grave desde mi punto de vista y de la salud, que es un problema de salud pública, es el problema de las madres solteras. Yo doy clases en la Universidad Metropolitana, en la Universidad Metropolitana, y por lo tanto tengo mucha relación con los jóvenes, con jóvenes. Y ustedes no se imaginan cuántas muchachas con su novio tienen relaciones, etc., que quedan embarazadas, y posteriormente las únicas, las únicas que tienen que hacerse cargo de la responsabilidad, que es llevar una familia, hacer crecer al niño, tenerle todos los cuidados que requiere que son yo, son las mujeres. Este es otro grave problema que tenemos en el país, porque de repente los papás son muy irresponsables. Y es un problema realmente serio de salud pública, porque ya hay un síndrome, ya hay un problema que tienen los niños de madres solteras. Es otro tema de salud que valdría la pena discutir. Existen muchas otras, la violencia familiar, la violencia al interior de la familia. Hay muchas mujeres, y aunque ustedes no lo crean, no solamente de clases medias y bajas, sino también de clases altas, que llegan golpeadas por sus maridos. En la universidad de repente ustedes ven aparecer por ahí algunas mujeres con lentes todo el tiempo, y no se los quitan en todo el día porque el marido las volvió, las lastimó, y eso tampoco debería de existir. Entonces, toda culpa, si bien es cierto que hemos ganado muchos derechos, en realidad creo que faltan muchas cuestiones por solventar, y en la cual no debemos nada más participar las mujeres, sino también los compañeros, los hombres, también tienen que reeducarse. Hay generaciones de mujeres que les dicen, pues a mí me pegan, pero ¿cómo se deja, señora? ¿Por qué se deja? Pues porque a mi abuelita le pegaban, a mi mamá le pegaban, a mis tías les pegaban. Lo más normal es que lleguen y me peguen a mí, yo no lo considero como algo grave. Y los hombres quieren además tener ese derecho. Entonces, me parece que todos estos son problemas de salud pública muy graves que tenemos que, primero, hacer visibles, ahora son mucho más visibles, bueno, el polvo, y son mucho más visibles que lo eran antes, pero además cuestiones como la infeliculidad, cuestiones como el contagio de SIDA, por ejemplo, es otro problema que actualmente las mujeres padecen muchas veces el hecho de que sus maridos no tengan el cuidado adecuado, etcétera, etcétera. Y muchas veces se infectan sin bebida ni de medias, es un problema de salud muy grave. Y además, los niños, los bebés, cuando quedan embarazadas, muchas veces ya vienen con la infección del SIDA. Y como ustedes saben, es una enfermedad que aunque ya se tienen algunos métodos de curación, en realidad todavía falta mucho. Estoy haciendo yo, yo tengo esa deformación de ser médica y entonces estoy viendo estos problemas de salud que enfrentamos y que hacen algunos datos epidemiológicos muy serios en el país, de que esto ha ido a aumentar. Y decía yo, ya quizá el grado máximo es esta nueva moda de los feminicidios. Es decir, cuando uno oye al coqueto, este señor que se escapó y posteriormente ahora fue detenido, creo que el día de ayer o algo así, y que con esa sangre fría habla de cómo mata a las mujeres, cómo las viola, cómo las lastima y no contento con eso las mata, me parece que algo anda muy grave en nuestra sociedad, como bien ha dicho Andrés Manuel. Se han perdido los valores, se ha perdido la ética, la moral. Es decir, que ahora tranquilamente alguien dice cómo mata a la gente y por qué la mata, etcétera, etcétera, sin que ni siquiera le dé vergüenza, la verdad. Entonces, yo creo que todas estas situaciones que estamos todavía padeciendo, bueno, y estamos hablando de lo que sucede muchas veces en las ciudades, en el medio rural de nuestro país, en las zonas más alejadas, las mujeres son todavía más maltratadas. Las consideran como alguien que no vale la pena, como decía la compañera, como invisibles, como que tienen que hacer el trabajo, pero nadie se les conoce, nadie se preocupa por ellas, hasta que pierden su salud a edades muy tempranas. Esto todavía también es muy grave en el campo. Las mujeres siguen muriendo a edades mucho más tempranas que en las ciudades, en las zonas humanas, y esto debido también a los problemas que padecen en cuanto a su salud, en cuanto a las posibilidades de atención médica, etcétera. Creo que todos estos problemas a los que he hecho referencia, y ahí voy a parar para después, si da tiempo, intervenir y escuchar a las compañeras, todos estos problemas son cosas que debemos empezar a cambiar, porque las tenemos muy arraigadas, porque estamos muy mal educados, tanto las mujeres como los hombres, y creo que si Andrés Manuel gana como va a ganar estas elecciones, con el apoyo de todos nosotros, creo que se va a dar un paso muy grande para poder ir superando, porque esto no va a ser una cosa de un día, no va a ser de que Andrés toma el poder y listo, ya se arreglan todas las cosas, en realidad va a ser un proceso largo y a veces doloroso, pero que se va a poder empezar a dar. Si no hacemos este cambio, si va a seguir gobernando el PAN, si va a volver el PRI, en realidad, en todos estos aspectos que he mencionado y brevemente, en realidad vamos a retroceder, porque tenemos 80 años del CPI, 5 años del PRI aquí a nivel nacional, pero 80 años o más a nivel de muchos estados, y las cosas no han mejorado, las cosas han empeorado, y va a haber más represión, y va a haber menos derechos para las mujeres, por eso estamos luchando, por eso yo creo que es muy importante que todos nosotros nos tomemos muy en serio esta oportunidad que no se da todos los días, de trabajar estos cuatro meses intensamente en nuestra organización, en formar nuestros comités seccionales, en informar a la gente para que las cosas cambien y para que logremos los 20 millones de votos que necesitamos para poder ganar estas elecciones y que no haya votos. Entonces, aquí lo dejo por ahora, y luego interviene.